En la rama. ¿Solo? ¿Ustedes cuantos eran? Los solos. Los rodeamos. Así los rodeamos. Estaba hablando con una persona ahí y voy atrás y le hago tac, tac, se da vuelta y me ve y viste, blanco, se puso. Y dije, nosotros no somos como ustedes. Le dije, camina tranquilo. Y nos fuimos. ¿Ellos que hubieran hecho? Ellos que hubieran pateado más. Sí, en el aeropuerto nos dieron 80 contra vos. Eso fue 20 años. Ahora me dijo una cosa. Acá la otra vez vino Bebote que nos contó, que dijo que no sé cuánto, no sé cuánto. Que lo agarró en Sudáfrica y que le perdonó la vida. No, bueno. No, eso es lo que dijo Bebote. Pará, no, boludo. No me pegues a mí, boludo. Nosotros no estábamos. Por ende, yo le tengo que creer a Mauro lo que dice. Y después Mauro me dijo que un día se cruzaron en un boliche en Puerto Madero que se llamaba Acua. Uy, yo lo conozco, de nuevo. Y que dijo Bebote que el corte que lo volació, lo no sé qué. Y Mauro me dijo, nunca me volació. Es más, lo invité a pelear afuera y no quiso pelear. Y que dice que Bebote dijo que un día lo tocó de acá y que le dijo no sé qué. Fue así, yo no lo vi. Yo tampoco lo vi. Bueno, que lo tocó el que no sé qué le dijo. Que vos, para pelear. Sí, sí, sí. Yo te puedo asegurar que los conozco a los dos. Si Mauro lo agarra, los parte en cuatro, boludo. Mauro hace una edad así. Igual que vos te contó acá que los problemas los arregla. Yo tampoco. Yo tampoco. Acá hay derecho a réplica. Tenés razón. No, pero no. Está bien, está bien. Que lo diga. Nunca. Con las manos. Claro. Ahora si te va a ir el pegueteo es otra historia. Si, claro. Si te pega una puñalada tampoco. Es otra historia. Pero si es que le tocó atrás y dijo vamos a pelear. No, aparte yo lo conozco a Mauro. Mauro es de Leopardi. Le arranca la cabeza. Hace puchillero. No, fue boxeador. Fue boxeador. Fue boxeador hace puchillero. ¿Cómo que mira ese gordo, boludo? Bebote pide permiso en todos lados. ¡Pará un poco! No hablé delante mío. Y con nosotros siempre fue respetuoso. Bien. Tipo respetuoso. Bebote. Con nosotros siempre fue un tipo respetuoso. Y con Fer muchas veces se han cruzado a la noche. Siempre dejó respeto al tipo. Eh... Yo le quería preguntar una cosa. ¿Hele? ¿Hele? ¿Está bien? ¿Me puede que este saludo suprilera?